Perfumerías Tintín 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 Voy a utilizar esta paledita de Sleek que tiene como veis dos tonos para iluminar y cuatro tonos para broncear y contornear. Esto depende un poco del tono de tu piel. Las texturas son cremosas y son bastante fáciles de trabajar. De ahora he sacado estos labiales de aquí que son los Lip Tattoo y la gracia de estos labiales es que se funden súper fácil en el labio creando como un efecto de tatuaje porque duran hasta 12 horas. Pero yo lo que voy a hacer es utilizarlo en las mejillas porque al tener tan buena duración me va a durar muy muy bien a modo de colorete y también me va a crear como un maquillaje súper uniforme al tener los labios en el mismo tono. Ahora vamos a sellar todo el maquillaje con estos polvos de Clarins que son los Skin Illusion y estos los podéis utilizar tanto a modo de base de maquillaje como para sellar una base de maquillaje. Son unos polvos minerales que lo que hacen es aportar mucha luminosidad a la piel. Ahora voy a utilizar en los ojos el tono 4 de las Full Metal Shadow que estas sombras son increíbles porque tienen un pigmento y una luz maravillosa. Voy a utilizar esta paletita de Sisley que es la Dream y tiene estos cuatro tonos tan preciosos. Voy a utilizar el marrón para crear una especie de ahumado súper sencillo. Estas paletitas tienen ingredientes de origen vegetal como el té verde, el lirio blanco, la camellia que ayudan a proteger la calidad de los párpados. Y con el tono más clarito voy a intensificar el punto de luz en el lagrimal. Pasamos a hacer las pestañas con la Control Chaos Máscara Ink que es una máscara de pestañas de Shiseido que lo que hace es aportar grosor y volumen. Se puede modular el volumen de las pestañas pero sin llegar a hacer grumos. Como os decía antes, Dior ha sacado estos nuevos labiales en cuatro tonos inspirados en el sol. En concreto yo tengo este que es en el tono 311, es un naranjita precioso y una vez que se fijan en el labio no transfieren. De verdad espero que os haya gustado muchísimo y no olvidéis pasaros por el blog de Perfumerías Tintin porque ahí explicarán un poquito más sobre cada uno de los productos que he utilizado. Como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos próximamente. Adiós. Adiós.